Cosita Rica, la número 2, en la segunda ganó Global Hero, la número 4. Va a entrar King Power, el número 4. Están afuera Illustrious Song, el 5, Mass Approval, el número 6, y Chasing the Roses, el número 7. 1 y 43 de la tarde, estamos en vivo y directo para Ghost Dream Par en Español. Está cuadrando en este momento el número 6, el Ejemplar Mass Approval. Y cuando cuadra el 7, Chasing the Roses, cero la partida. Atención, segundos apenas, todos adentro. El juez atento. Arrancan los competidores, pareja la partida con la excepción del 6, Mass Approval, que se ha quedado en la última colocación, viene rápidamente por la parte central de la cancha. Número 4, King Power, a tratar de dominar. Ataca por fuera el 5, Illustrious Song, y trata de buscarlo. En el tercero se viene metiendo el número 3, el Embraer Hit Hunter. Más atrás aparece el 1, Silver Shally, junto al 7, Chasing the Roses, quedando en el penúltimo Lunch Break. Y Mass Approval se ha quedado en el último lugar. La pelea es fuerte entre el 5, Illustrious Song, por fuera, por dentro, King Power. En el tercero la expectativa, Hit Hunter. En el cuarto, por dentro, Silver Shally, luego viene apareciendo el 7, Chasing the Roses. Más atrás aparece el 2, Lumbraish, y se quedó Mass Approval. En el último lugar, 23-2. El parcial para los primeros 400 metros, King Power con Heriberto Figueroa. Decide y saca pescueso de ventaja sobre Illustrious Song, que continúa persiguiéndolo. Silver Shally, bien ubicado, está tercero. En el cuarto, Hit Hunter. En el quinto trata de meterse en Chasing the Roses. Más atrás aparece el Lumbraish, y continúa Mass Approval. En el último lugar, 45-3. Parcial suicida para estos ejemplares. Domina King Power, insiste, por fuera, Illustrious Song. Trata de buscarlo, se le coloca cabeza. En el tercero trata de mejorar por dentro, Silver Shally, hacer lo propio a Hit Hunter. Desde el fondo mejora bastante Mass Approval. Viene pasando el quinto. Más atrás aparece Lumbraish, y los demás no tienen chance. Dominando King Power, insiste, por la parte central de Illustrious Song. Y tendrá que contener el avance del 6, Mass Approval. Que corre mucho y se sigue acercando. Ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park. Domina King Power, su enemigo será Mass Approval. Que corre mucho por la parte externa. Domina King Power, Mass Approval está a tres cuerpos. Dominando King Power con Heriberto Figueroa. Insiste otra vez, Illustrious Song. Pero King Power se viene hasta la raya en el número 4. El pupilo de Luis Ramírez. Ganó King Power número 4. Segundo, Illustrious Song. Tercero para Mass Approval. Cuarto, el uno, Silver Shally. Quinto, Lumbraish. Sexto, Hit Hunter. Último caminando, Jason The Roses. gu olmaye, Luis Ramírez. ¡Gracias!